Muchas gracias, diputado presidente. Compañeras, compañeros legisladores, es un punto de acuerdo muy sencillo, pero busca algo que creo que tiene un impacto importante en nuestras comunidades. Le pido a la Secretaría Parlamentaria que se incorpore, íntegro el texto en el diario de los debates y me voy a ver exclusivamente en un resumen y hacer una explicación de motivos, diría yo, de una forma más sencilla. Es un punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa al gobierno del Estado de México para generar los acuerdos y convenios necesarios con los 125 municipios con la finalidad de implementar mecanismos que promuevan la adopción de perros, gatos y diversos animales de compañía. Asimismo, impulsar acciones en favor de los animales abandonados, fomentando las conductas de trato digno y respetuoso hacia ellos. Debo compartir que cada municipio hace su esfuerzo en esta materia y cada municipio que decide así hacerlo hace una campaña, pero ese impacto no es lo mismo que si fuera una campaña organizada desde el Estado y articulada desde el Estado. Lo que busco es que haya un impacto de otra forma y quien podría articular esto exclusivamente sería el gobierno del Estado. Entonces, lo que buscamos es exhortar a que esta política de adopción a los animalitos sea, diríamos, enarmolada desde el gobierno del Estado de México y articulada para que tenga un impacto en los 125 municipios del Estado. Eso es lo que busca y esa es la idea y la intención de este punto de acuerdo, que para texto queda como texto único, se exhorta de manera respetuosa al gobierno del Estado de México para generar los acuerdos y convenios necesarios con los 125 municipios con la finalidad de implementar mecanismos que promuevan la adopción de perros, gatos y diversos animales de compañía, asimismo impulsar acciones en favor de los animales abandonados, fomentando las conductas de trato digno y respetuoso. Sería cuanto, ojalá pueda contar con su apoyo, compañeras y compañeros.